¡Hey! 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 ¿Qué van a todos? Aquí estamos con un nuevo video Este día muchachos estamos nuevamente en Yandere Simulator Estamos nuevamente en la actualización de este mes Porque vamos a probar un par de cosas más Que no he hecho en el video anterior Porque ustedes me han pedido también que lo haga Y me han dado un par de ideas buenas para probar en esta actualización Y si esto llega a 10.000 likes Sigo probando cosas ¡Wow! 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 No había nada ¡Nuevo DJ! Y ya en mi querido instituto Con biches cuidándolo Sí, así está la situación en este momento En Academy High School Con el consejo puto Con el consejo puto estudiantil La situación se ha puesto muy difícil ahora Con estas personas rondando todo el instituto Ya saben, gente que te empuja con la cadera Ese tipo de gente vándala, ¿ok? Pero bien, vamos a probar o intentar hacer dos cosas primordiales este día La primera cosa que vamos a hacer es Eliminar completamente al consejo estudiantil Para ver qué es lo que sucede Solo que eso va a estar un poco complicado de hacerse Porque una vez que elimino una de ellas Se activan todas las medidas de seguridad Se ponen las cámaras Los detectores de metal Que te rocian pimienta y te esposan ¿Sí? Así dejar está la cosa con esas Con esos detectores de metal Pero quiero ver qué pasa Una vez que eliminamos a todas Lo que no sé es Si eliminar Al eliminar una Y que no se entere nadie O sea, hacerlo legalmente Y que no se entere absolutamente nadie No sé si al siguiente día Se activan todas estas cosas Las cámaras y todo lo demás Igualmente O no se activan Pero lo vamos a averiguar Va a ser un poco complicado también Eliminarlas a todas Porque son bastante paranoicas O sea, más que todo esta mujer La que te hace 360 A ver Vamos a empezar con nuestra labor Creo que la única arma Con la que las puedo matar Es un cuchillo Porque no puedo utilizar Ni el bate Ni absolutamente nada de eso Aunque Esperen, esperen Vamos a probar algo extra Porque el bate Si lo podemos utilizar Pero decía de que Nada más Si estaba en el club de deportes Pero cuál carajos Es el club de deportes Greetings Ayúdame Sé útil esta vez Por favor ¿Qué es este? Yes Thank you Sport clubs A ver Voy a aceptar esto Y vamos a ver Si puedo andar con el bate Sin ningún problema O sea, que sería lógico Andar un bate Si obviamente somos del club deportivo Si no se alertan Entonces va a Facilitarse esto completamente Porque no se van a alterar Y voy a poder atacarlas Por la espalda Cuando yo quiera Pero ¿Dónde están estas mujeres? O sea, que ya Ya rastrearon todo esto Oh shit Que soy del club de deporte Hija de puta Fuck you Plan B activado Sigilo Y me dirán ustedes ¿Pero puedes eliminarlas con mods? No hay ningún problema No quiero eliminarlas con mods Ok Quiero eliminarlas Legalmente Lo más que se pueda Solo que hay un problema Y es que andan todas juntas Y en el momento que me vea una Pues me jodo O sea, porque me van a ver las demás Así que no No estoy muy seguro De poder hacer esto bien Tranquila Que no pasa nada Hombre loca A ver, vamos a probar con esta Así, en plan What? What? Me sacó Que te parto la cara, amiga Que te parto la cara Que se pone aquí con las sillas Y eso es un problema No No funciona Ok No lo había pensado Ok, pero probablemente Esto sea Tenga su dificultad de hacer Son todas unas especialitas A ver, aquí está el club del complot Pero nosotros vamos a ir tranquilos Hay una cosa que No me queda del todo clara Pero creo que nada más Puedo atacarlas Cuando se detiene No sé si la puedo atacar En movimiento Pero creo que no Mi señora Estoy a sus órdenes Claro que no, maldita Primera Ok Ok La tengo La situación acá Es urgente Porque no puedo dejar Que nadie entre aquí Pero ¿Cómo le hago? O sea Solo se me ocurre una cosa Arrastrarla Hasta el closet O bueno Lo que carajo sea Ábrete Dejarla acá un rato Y esperar a que se haga más tarde Porque si no me voy a joder mucho Cerramos esto Y aquí No ha pasado nada Esto es obviamente Pintura del club de fotografía Eso es todo Mi trapeador Bría de emoción Hay mucha sangre O sea Que desmadrizo esta mujer Dios ¿Cuánta sangre puede salir De una mujer tan flaca? Pero mi trapeador puede con todo Ok Es de máxima calidad Ya no limpia Maldita sea Lo raro No he visto ning Oh esperen Veo a una más Espero que se meta A un club Más fácil Pero La situación acá Preocupante Es que no sé Dónde están las demás Así que No me puedo fiar Estamos en paz Estamos en paz Estamos en paz Estábamos en paz Pero ya no estamos en paz Ok A ver Esperen Esperen Viene una Viene una Viene una Viene una Oh shit Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada Esta mujer no se va a enterar Tranquilidad 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 Oh man Necesito apurarme Que si me ve Me jodo Me jodo muchísimo Y me faltan dos más Para lograr ver Qué es lo que se puede hacer O qué es lo que pasa O si cambia algo Algo al siguiente día No sé Algo tiene que pasar Megami se va a quedar Sin cómplices Oh my god Vamos bien Con dos muertes Son las 7 de la mañana Me quedan Me quedan un par de horas Para hacer todo esto Te voy a reunir con tu amiga A ella le dolió más que a ti Así que no te quejes Ok Creo que les da un poco igual a sangre Porque estoy viendo Que la ignoran completamente Pasó por sangre Y le dio igual Esta mujer es una vándala A mí no me engañen ¿Me estás viendo mal? ¿Me estás viendo mal Con tu único ojo? No te atrevas Ok No te atrevas A ver Creo que mi locura anda un poco alta Me voy a relajar un poquito Como nueva Este hombre es un pintor Pero es que no puedo interactuar Ni nada con él Le llaman el Da Vinci De Academy High School Por lo que veo No revisa Absolutamente Ninguna de las aulas Solo revisa Los pasillos Ah no Que va a clases ¿Qué estoy diciendo? Oh esperen Esto me presenta una complicación Porque ahora que veo Que tienen clases Pero es el momento perfecto Para meter en el incinerador A las otras dos Así que vamos a hacer eso primero Ya casi llegamos Ya casi Oh esperen Hay vándalos Oh fuck me Vándalos Espántense Espántense Eso es Eso es Eso es Duerme ahí Descansa Nada le va a pasar El consejo estudiantil Sin ti mujer Nadie te necesita Ah para aquí Te creías inmortal Porque eres pelirroja Nice Ahora está listo esto Tengo que esperar Que las demás salgan de clases Porque no puedo hacer Absolutamente nada más Oh men Llegó la policía No 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 estoy muy seguro De qué es lo que ha pasado Porque no llamaron a la policía Ni pasó nada de nada Pero al parecer Descubrieron Los cuerpos Ok Descubrieron los cuerpos Y se implementaron Medidas de seguridad Extremas Y pasó el día siguiente Ah men Esto me lo complica Completamente todo Bien ¿Cómo le hago ahora? Que no puedo andar armas Como yo quiero Cuando yo quiera Estúpidos detectores de metal A ver Ahora andan solas Mmm Pueda que Pueda que lo logre O sea Pueda que lo pueda lograr No es imposible Pero está bastante jodido Si me paso por cualquiera De estas cosas Me jodo Como esta La otra La del parche No entra a las aulas Creo que no hay tanto problema Una menos A ver Que la cámara Si la cámara detecta el muerto Ups Ups No, no la detecta No la detecta Ok Eso está Eso está a mi favor Vámonos 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 En el aula En el aula de arte Vas a estar Vas a estar muy cómoda Ven conmigo Está funcionando Ok No es imposible Asesinar a ninguna de ellas Aunque esté todo Con la máxima seguridad Y toda la cosa Lo que no sé Es donde está la otra No me sé para nada Su recorrido Así que Es un poco Al azar esto ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estaba en la azotea Y lo vio senpai Desde el piso De abajo? ¿Qué? Es que ¡Ja! ¿Hello? ¿Qué tal? Bien muerta Claro Eso sí Me he trabado No me puedo mover No me estoy jodiendo ¿En serio? ¿Es en serio? Me bugué ¡No! Nice A ver Espero que esta vez Funciona y no se bugue esto Espero no tener problema Con esto tampoco Ahora me teletransporto aquí Espero que la maestra Se vaya Luego me teletransporto acá Y la llevo al incinerador Y creo que Ahí acabaría todo Pero la profe plana Como que no pretende moverse Obviamente ahí No hay ningún muerto Ni nadie desangrándose Esto es Poco sospechoso Diría yo A ver Vamos a intentar esto Si senpai Se exalta Que es un hijo de puta Bien Oh no Oh no ¿Quién se exaltó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me pongo aquí En plan Que alguien me va a buscar Si no haya sido cuenta? No me digas No me digas Vinieron de la nada Desde sus clases Agarrarme Motivador Ok Plan B Si no puedo meterla En ningún lado La voy a dejar ahí Y me limpio yo De mis pecados Tiro el cuchillo Me limpio toda Y ya está Oh pero creo que está muerta Ya no vino Esperen No 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 Creo que solo queda una Entonces Oh 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 No tengo idea De dónde puede estar En este momento Oh la veo La veo La veo Vamos a ver Tranquila No pasa nada Tranquila 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 No pasa nada No pasa nada No se imagina Lo que le va a pasar Cuando se detenga Que te meto el cuchillo En la espalda Mujer Que te lo meto Y no te vas a enterar Por dónde Uh La última Eso es todo Uh Oh Oh Dios me tardé Un buen rato Haciendo esto Vamos a ver Yo creo que la voy a dejar tirada Es que no No le veo gracia Ir a tirarla Tirarla Al incinerador Nunca vi a alguien Muerta tan relajada Ok está listo A ver Cámara de seguridad Burlada Burladísima La cosa más eficiente Que he visto A ver Vas para dentro del horno Mija Vas para dentro del hornito Ahí vas a estar calientita Eso Ja 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 Es suficiente Es suficiente A ver No me dejaron muchas opciones Con mi cuchillo No hay De otra Ups Creo que desapareció What Ah no Esperen que quedó What No lo puedo dejar acá No Se teletransporta hasta allá El cuchillo No me lo creo Ok ¿Saben qué? Vamos a terminar este día Ya no importa lo que pase Budomaceta está listo Para entrenar este día Sensei Se me había olvidado algo Esto es muy tonto Y me acabo de acordar Hay un cuarto Donde podemos desactivar Absolutamente Todas las cosas de seguridad Así que no había razón Para evitarlas ¿Qué pasa ahora? Habrán Wow Momento Yo la había eliminado ¿Por qué esta mujer Sigue en pie todavía? Nice Listo A ver Ya no necesito hacer nada más Que se quede el cuerpo ahí Yo me voy Elimino esta cosa Y listo Ya no tengo que hacer nada más Oh me arrestaron Ahora si encontraron El arma homicida No me digan A ver Ya desactivé Los sistemas de seguridad Cámaras Pero no estoy seguro Si También los detectores de metal A ver Momento idóneo Para probar Si te rocean O no te rocean Estas cosas Si no me rocean No hay pro Oh no me rocean Ok Están desactivados Ok He logrado eliminar Absolutamente A todas las miembros Miembras Del consejo estudiantil No creo que vaya a pasar Nada excepcional O vaya a liberarse Alguna cosa extraña O extra del juego Pero ahora sabemos Ya que es 100% posible Poder liberarnos de ella Sin prácticamente Ningún problema O sea Se puede poner un poco difícil Con lo de la seguridad Pero si se puede desactivar Se vuelve fácil Solo queda que Oh Ahora no me tiene ningún mensaje Megami Psycho Ah Una vez que las elimino Ya no tiene ningún mensaje Que darme Ja 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 Te espero en nueve semanas Maldita Nueve semanas Y ahora es tiempo de probar La segunda cosa Quiero ver Que hace el consejo estudiantil Si ven a otra estudiante Con un arma Si no le hacen nada Si la agarran O que puede pasar Voy a reiniciar completamente El juego Y vamos a ver que pasa Probar esto es bastante fácil Solo vamos a necesitar A nuestra amiga Miku Y nuestra amiga Chichona Va a ser un poco difícil Que el consejo estudiantil Nos vea Pero yo creo que Si es posible Bastante posible Primero tenemos que Spawnear a una Miku Quebrantada del alma Hacer amistad un poco Con la Chichona Tener un arma E irnos donde está El consejo estudiantil No tenía ni idea De que podía hacer esto A ver Quien puede ser la elegida La pelirroja Ok le voy a decir que ella Oh no sabía Que teníamos que Bueno que podíamos elegir Ahora la víctima Oh my god Esto va a ser Sumamente interesante Nunca antes visto Miku A nuestras órdenes Completamente Ni siquiera sé Donde está ella Así que no Tiene un sexto sentido Para localizar la muerte Nuestra querida amiga Oh la tiene La tiene La tiene La tiene Oh my god Oh my god Oh my god A ver Esperen ¿Será posible? Oh 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 my god Esta es una manera O sea Si hubiera hecho esto Cada vez Hubiera sido Muy muy fácil Eliminar a todas Miku es una sádica Nunca había visto Tanta profesión Este tiene Oh dios Miren esos ojos Adios vida Que te baño en sangre Todos los días Ok Con eso comprobamos De que si Puede Eliminar Bueno no Técnicamente no queríamos Probar eso Probamos otra cosa Ahora sabemos que Si a Miku Le damos un cuchillo Y la mandamos a eliminar A una del consejo estudiantil Si lo va a hacer No se van a defender Para nada Ah Ok Creo que hemos probado Suficientes cosas por hoy Así que bien Y bueno muchachos Yo dejo este video hasta aquí Espero que les haya gustado Me ha llevado un buen rato Probar todo esto Ok Pero bien Descubrimos cosas interesantes Así que nada más Si te ha gustado este video Dale like Me ayuda muchísimo Suscribete a mi canal Si eres nuevo No estás suscrito Abajo dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!